A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR emisión matutina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la sesión, de Willits Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Comenzamos con las informaciones del día de hoy. Fuertes enfrentamientos entre bandas criminales y los cuerpos de seguridad en los alrededores de la Cota 905 en El Paraíso dejaron como saldo este miércoles al menos cuatro víctimas mortales, incluyendo transeúntes, según lo reportó el periodista de sucesos Román Camacho. El comunicador informó a través de sus redes sociales que siete personas resultaron heridas de bala, incluyendo dos efectivos policiales. Fusionarios de las FAES se encuentran emblindados dentro de los túneles del Paraíso, recuperando el cuerpo de Giovanni Bracamonte, asesinado por la banda de la Cota 905 desde la montaña, cuando transitaba en su vehículo, escribió el periodista en su cuenta en Twitter. En otras informaciones, una falla eléctrica afectó en horas de la noche a varias regiones del país, incluyendo los sectores del área metropolitana de Caracas, donde ocurrieron los enfrentamientos este miércoles. Usuarios en redes sociales también reportaron bajones de electricidad en los estados Miranda, Carabobo, Mérida y Zulia, tal y como lo reflejaron distintos portales digitales. Entretanto, una misión técnica de la Unión Europea inició este miércoles una visita a Venezuela para evaluar la posibilidad de enviar observadores electorales de cara a los comicios regionales y municipales convocados para el próximo 21 de noviembre. El alto representante del Bloque Comunitario para la Política Exterior, José Borrell, anunció en junio el envío de una misión técnica que determinaría si hay condiciones para la observación electoral tras mencionar una posible apertura política en nuestro país. Lo que queremos son condiciones, que esta evaluación refleje condiciones no solo técnicas, sino políticas y de contexto de cara a una elección y una solución al conflicto, dijo ayer a periodistas el presidente encargado, Juan Guaidó. Entretanto, el embajador en condición de retiro, Milos Alcalá, destacó la necesidad de concertar con todos los sectores de la oposición una sola estrategia de cara a un proceso de negociación entre la alternativa democrática y el régimen de Maduro. En opinión del diplomático, los diálogos han sido utilizados por el oficialismo para ganar tiempo y luego patear la mesa. Eso lo vimos con la diplomacia vaticana, con los cancilleres de la República Dominicana, lo vimos para no ir más atrás, lo vimos con las negociaciones de Oslo, de Barbados. Entonces, claro, es un poco como déjà vu, el regreso del mismo sistema. Lo que hay que cambiar, y eso no va en contra de los negociadores que han estado tratando de intentar, la negociación interna, tener, yo no digo todos los elementos, pero saber cómo negociar previamente entre los actores de oposición, incluyendo a la sociedad civil, a la iglesia, a los empresarios, ese es un arte que tiene que estar previsto para cuando Guaidó se reúna, decir, no es Guaidó el que debe ver las condiciones técnicas, sino que una vez consultados todos los actores, aquí esta es la hoja de rumbo. Por su parte, el dirigente nacional de la causa R, Andrés Velásquez, aseguró que solo un acuerdo de salvación nacional integral, que incluya comicios presidenciales, resolverá de raíz la crisis que afecta al país, y subrayó que esa elección del 21 de noviembre es una elección inútil, que no tiene nada que ver con la libertad de Venezuela. Y menos en las condiciones de fraude que se presenta cada una de estas últimas elecciones, va a resolver el asunto si no está contenido o no está convocada una elección presidencial. Esa elección del 21 de noviembre es una elección inútil que fortalece a Maduro, que no tiene nada que ver con la libertad del país, sino que con la convivencia, la cohabitación, el interés personal o partidista de algunos sectores para cuidar la vivencia o la existencia del partido. Aquí en Venezuela no puede haber ningún otro interés, ni partidista, ni personal, ni de ningún tipo que no sea el interés de Venezuela. Eso es lo que debe privar. Y allí tenemos que estar enfocados todos. Por eso rechazamos esas elecciones inútiles del 21 de noviembre. Desde el Estado Bolívar, la coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, denunció que hay sectores intentando legitimar al régimen de Maduro. Son días básicos, son días oscuros donde hay muchos tratando de tentar, de exponder, de confundir, de chantajear, de extorsionar. Para legitimar un régimen que el mundo ha reconocido como un sistema criminal y un Estado ilegítimo usurpador. Es la hora de los ciudadanos. Es la hora de elevar nuestras voces fuertes. Yo les digo a ustedes, les digo a mis queridos compatriotas aquí en Bolívar, si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no somos nosotros los que defendemos y liberamos este país, ¿quiénes? La dirigente de política destacó la importancia de un liderazgo confiable que no se trance con el régimen de Maduro y que tenga una estrategia clara para alcanzar el objetivo de liberar a Venezuela. los ciudadanos estamos y estarían dispuestos a luchar si hay un liderazgo confiable con una estrategia sólida que tengamos la seguridad de que no nos van a traicionar, de que no se van a pasar para el otro bando, de que no se van a transar por migajas ni por cuotas, de que no hay nidero en el mundo que pueda comprar el valor para el gobierno de la pandemia. En el estado Táchira, la comisión delegada de la Asamblea Nacional de 2015 abogó por la liberación de Javier Tarazona y los otros activistas de Fundarredes detenidos el pasado 12 de julio por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. El diputado de Acción Democrática por Mérida, William Sábila, indicó que el único delito de Tarazona fue visibilizar la presencia de grupos irregulares colombianos en el territorio nacional. Abierta la zona es un digno representante del estado Táchira y nosotros no podemos permitir que un joven como él en este momento esté detenido por los servicios de seguridad del estado sin ningún tipo de delito. El único delito es visibilizar lo que había ocurrido en el estado de Acción Democrática. En otras informaciones, los padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado en las manifestaciones de 2017, pidieron al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kam, que se pronuncie sobre los posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. En un video publicado en sus redes sociales, José Gregorio Pernalete y Elvira Pernalete, padres del joven estudiante, denunciaron la intención de algunos sectores de establecer una justicia negociada que beneficia a los victimarios y responsables de violaciones a derechos humanos en el país. Juan Pablo Pernalete, joven estudiante universitario de 20 años, quien fue víctima de una ejecución extranjudicial en las manifestaciones de 2017 por un guardia nacional que le disparó una bomba lacrimógena directamente a su pecho siguiendo las órdenes del Plan Zamora. Actualmente en Venezuela tratan de imponer una justicia negociada que beneficia a los victimarios y protege a la cadena de manos. Hoy, nos dirigimos al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para que escuche la voz de las víctimas y se pronuncie con respecto al caso Venezuela 1. Nosotros, los familiares de las víctimas de este régimen, les extendemos una invitación al foro chat para el día 15 de junio a las 9 y 30 de la mañana para que escuchen nuestros testimonios en la luz de la justicia que se nos niega y se manipula en Venezuela. Entretanto, el jefe del régimen Nicolás Maduro removió este miércoles a Remigio Ceballos y designó como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana a Domingo Hernández Lares. Mayor General Hernández Lares, ha cumplido usted una brillante, comprometida y profunda labor al servicio del Ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestra patria. Por eso lo nombro y haciendo general en jefe. A la vez, anunció su nombramiento como nuevo Comandante Estratégico Operacional, dijo Maduro por sorpresa en un acto de ascenso de oficiales donde ratificó a Vladimir Padrino López como ministro de la defensa. Pasamos a la materia internacional. Cuatro supuestos asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moaz, fueron ultimados por la policía y otros dos fueron detenidos este miércoles, según lo anunció el director general de la policía, Leon Charles. Los presuntos asesinos fueron interceptados por los cuerpos de seguridad tras un intenso tiroteo en el sector de Pelerín, donde se encuentra la residencia de Moaz. Poco antes de las seis de la tarde, adelantó el secretario de Estado de Comunicación, Frank Zasthun, a través de Twitter. Los hombres que asesinaron a tiros al presidente haitiano, mintieron y se identificaron como agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, dijo este miércoles el embajador antiano en Washington, Bushid Edmund. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, negó, por su parte, cualquier implicación de la DEA en este crimen. Por su parte, la Organización de Estados Americanos llamó este miércoles a iniciar una rápida investigación internacional del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moaz, ocurrido esta madrugada. Al término de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, los estados participantes acogieron la resolución propuesta por el país caribeño, cuya situación fue el tema central de la agenda abordada ayer. Según la resolución, aprobada de forma unánime, los países integrantes del organismo interamericano expresaron su más vehemente condena al atroz crimen cometido contra el presidente haitiano en Puerto Príncipe. Por su parte, el secretario general de la organización, Luis Almagro, expresó su solidaridad con la esposa y familia del presidente Jovenel Moaz y todo el pueblo de Haití. Además, exhortó al primer ministro interino, Claude Joseph, a apegarse a la institucionalidad y apoyar el diálogo político que cumpla con el calendario electoral acordado. para que se respeten las disposiciones constitucionales y abogar por el Estado de Derecho. Se han intentado derribar las instituciones con el inhumano asesinato del presidente Moiz, pero el Ejecutivo sigue en pie en seguimiento de las disposiciones del artículo 149 de la Constitución en vigor. Las autoridades actuales, lideradas por su primer ministro interino, Claude Joseph, deben de aferrarse a la institucionalidad y apoyar a que el diálogo político maduro y sosegado segure el cumplimiento del calendario electoral anunciado hace pocos días. En Estados Unidos, la operación de búsqueda y rescate en el sitio del derrumbe del edificio de condominios Champlain Tower South en Surfside en Florida pasó a una operación de recuperación de los cuerpos de los fallecidos, tal y como lo anunció el miércoles por la noche la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Devin Cava, que reconoció que fue decisión extremadamente difícil que se tomó 14 días después del municipio de Niestro. La transición del rescate a la recuperación se llevará a cabo esta noche y nuestro equipo ha desarrollado un plan detallado para garantizar que las operaciones avanzen a la misma velocidad y intensidad. Después de esta conferencia a las 7 y 15 de la noche estaremos marcando esta transición con un momento de silencio al frente del escombro con nuestros equipos de socorristas que van a salir de los escombros y líderes religiosos. Pasamos a la materia económica. El ministro ecuatoriano de Economía, Simón Cueva, advirtió este miércoles de indicios de recuperación en el país, sobre todo en el campo tributario, lo que supone una activación de la actividad productiva tras un periodo de crisis agravada por la pandemia de COVID-19. Los ingresos tributarios de junio de este año presentan un incremento del 38% con relación al mismo mes del año pasado y ligeramente más alto a junio de 2019, indicó Cueva en una declaración a la prensa en el Palacio de Gobierno en Quito, donde participó en una reunión del equipo económico del Ejecutivo. Los precios internacionales del petróleo caían ligeramente en la mañana de este jueves. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 72 dólares con 10 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 73 dólares con 45 centavos. Y en el mundo deportivo, Inglaterra jugará su primera final de la Eurocopa tras derrotar a Dinamarca en el tiempo extra. La selección inglesa coqueteó con el miedo y las semifinales perdidas en el pasado ante una Dinamarca aguerrida y dispuesta a resistir, que les aguantó durante 104 minutos hasta que Harry Kane, con polémica arbitral, mandó a los tres leones a su primera final en la historia de la Eurocopa dos goles por uno. Así estamos llegando al final de esta emisión matutira. Los invitamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM de la noticia de la noticia